Si te piensas marcha No voy a detenerte Tan solo déjame contarte Tres recuerdos que se me vienen a la mente Y si de plano sigues cerca con dejarme Los besos que me diste los arranco de mi piel Te juro que lo hago aunque no lo quiera hacer Si te acuerdas cuando te besé aquella vez A punto de amanecer y como fue Estabas temblando y de mi mano te aferrabas Si te acuerdas que te conocí en el café Y al mirarme en tus ojos fue que te desee Estabas nerviosa y la mirada me bajaba Y si de plano ya olvidaste nuestras noches encerrados Que no se te olvide que tú misma prometiste quedarte a mi lado Y que no se te olvide Que cuando te entregaste también estábamos escuchándolo de colito chiquitito Si te acuerdas cuando te besé aquella vez A punto de amanecer y como fue Estabas temblando y de mi mano te aferrabas Si te acuerdas que te conocí en el café Y al mirarme en tus ojos fue que te desee Estabas nerviosa y la mirada me bajaba Y si de plano ya olvidaste nuestras noches encerrados Que no se te olvide que tú misma prometiste Quedarte a mi lado